Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas empanadas de vigilia con atún, súper sabrosas y muy fáciles, ideales para esta Semana Santa o para cualquier momento. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. En una olla vamos a calentar 2 cucharadas de aceite de oliva para rehogar una cebolla mediana, 3 dientes de ajo, 3 cebollitas de verdeo, un ají morrón verde y otro rojo todo bien picado. Agregamos un poquito de sal para que suden más rápido, mezclamos y semitapamos la olla para que se empiecen a cocinar. Después de 5 minutos destapamos y volvemos a mezclar. Cuando ya esté todo bastante tierno vamos a agregar un tomate cortado en cubitos sin semilla. Vamos a mezclar un poco más y cocinamos por otros 5 minutos. Ahora con el fuego apagado vamos a agregar 3 latas chicas de atún de 170 gramos más o menos escurrido, puede ser atún en agua, en aceite o mixto, como les guste más. Ajustamos la sal, agregamos pimienta, 2 cucharaditas de pimentón y 2 cucharaditas de orégano. Ahora vamos a mezclar para desarmar bien el atún y que se integre con los demás ingredientes. Voy a pasar el relleno a un recipiente, lo voy a tapar con papel film y lo voy a llevar a enfriar a la heladera. Cuanto más tiempo lo dejes, más sabroso queda. Así que si podés hacerlo con un día de anticipación, genial. Cuando esté bien frío vamos a agregar 2 huevos duros picados y una taza de aceitunas verdes o negras descarosadas y cortadas en cuartos. Mezclamos y ya quedó listo el relleno de atún. Para armar las empanadas voy a usar las tapas de vigilia de signo de oro que están buenísimas y son super caseras. Además no se abren, así que 100% recomendadas. Acá abajo te voy a dejar el Instagram por si querés saber cómo conseguirlas. Tienen mucha variedad de masas, todas ricas y super accesibles. Me encantó esta variedad de vigilia no solamente por el sabor sino porque miren, vienen con separadores de papel, super prácticos para que no se peguen. Le voy a poner un poco de agua al borde de la tapa y voy a agregar una porción de relleno, más o menos una cucharada y media, dos. De esta manera les van a salir aproximadamente dos docenas de empanadas. Cerramos, vamos a pegar bien los bordes y estas no llevan repulgue, quedan así licitas. Para que se abra bien el hojaldre en el horno le voy a marcar el borde con una tapa o con una taza así como ven por acá, solo se marcan así que no presionen tanto para que no se rompa la masa. Cuando quedan armadas las vamos a pasar a placas levemente aceitadas dejando un poquito de espacio entre una y otra. Y ahora voy a seguir armando algunas para que vean, les doy un consejo traten de no rellenarlas mucho para que se luzca también la masa que es riquísima. Antes de cocinarlas para que salgan bien brillantes y super lindas las vamos a pintar con un poquito de huevo batido y algunas las voy a espolvorear con azúcar. Traten de que no se caiga el azúcar en la placa para que no se haga caramelo, se queme y salga un olor horrible del horno. Se cocinan en horno fuerte unos 200 grados durante 20 minutos aproximadamente o hasta que las vean doradas y con el hojaldre bien abierto. Miren lo que son, riquísimas y re lindas. ¿Qué les parecen? Por acá les voy a mostrar una cortada para que vean el relleno también. Así que espero les haya gustado esta propuesta que como les dije puede ser para Semana Santa o para cualquier momento. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!